Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, también saludando a nuestros compañeros presentes, así como las personas que nos acompañan hoy en este recinto democrático de construcción de leyes, a quienes nos ven y nos escuchan a través del entorno digital. Como representante del Partido del Trabajo, quiero hacer patente mi reconocimiento al Poder Ejecutivo, así como a aquellas personas que participaron decididamente en la construcción de esta ley desde la Secretaría de Gobierno del Estado, así como al área jurídica y técnico-jurídica tanto del Congreso como de la Secretaría en Comento, y a todas y a todos quienes participamos desde la Comisión de Seguridad que encabeza la diputada Emíldred Ávila y a todos nosotros aquí presentes con el análisis, elaboración y estoy seguro aprobación de este dictamen de Ley de Seguridad Ciudadana. Pero quisiera hacer un poco de memoria antes de que pasemos a la votación del dictamen, y es que la seguridad ha sido el reclamo más sentido de la sociedad mexicana. Nunca, en tiempos de paz, habíamos padecido tanta violencia como la que se desató a partir del año 2007, con la farsa de la llamada guerra contra el narcotráfico, encabezada por Felipe Calderón y sus secuaces, por cierto, y presos en Estados Unidos. Millones de mexicanos hemos sufrido directa o indirectamente a esta enorme simulación, que en realidad fue la gigantesca y criminal irresponsabilidad de apoyar desde el poder político a sectores del crimen organizado con el dinero de la muerte. La peor traición como Judas vendieron por dinero ideales, sueños, anhelos, esperanzas, la imagen misma del país en el extranjero, y nada les importó más que el dinero a costa de la paz y la vida de los mexicanos. Ahora nos toca reconstruir esta paz. Debemos restablecer la confianza de la ciudadanía en la autoridad. Tenemos todos el gran reto de devolver a nuestras mujeres la confianza para caminar en las calles de noche, a los negocios de nuestros destinos turísticos para volver a trabajar seguros. La violencia no es y no debe ser normalizada jamás. Hay que reconstruir el monopolio del uso de la fuerza para el Estado, para las autoridades. Esa es la definición misma del Estado-Nación que estuvo ausente durante las casi tres décadas de neoliberalismo. El trabajo es grande y hay muchos retos, compañeros. La inseguridad es el mayor problema de nuestra entidad. La falta de preparación de nuestros policías, la corrupción como práctica habitual, el crimen organizado e incrustado en nuestras fuerzas de seguridad, las herramientas con un C5 en abandono, solo son algunas de las herencias que hemos heredado del pasado en esta cuarta transformación. Para eso es indispensable impulsar esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana en el Estado de Quintana Roo y para ello también es fundamental que todas y todos quienes representamos a los quintanarroenses desde esta decimoséptima legislatura, tomemos el tema en serio y entreguemos a nuestros ciudadanos un marco legal y actualizado, homologado con la Constitución y las normas federales. Un ejemplo muy sencillo que tenemos en esta nueva ley es el establecimiento de la Policía de Investigación que se adicionó desde el año 2016 al artículo 21 de la Constitución General de la República y tuvimos que esperar hasta el 18 de abril del 2021 para poder generar estas facultades en una ley que estoy seguro próximamente formará parte del derecho positivo y vigente de esta entidad. La cuarta transformación también es trabajo legislativo en pro de la seguridad de los ciudadanos. Enhorabuena Presidenta por dirigir esta comisión, enhorabuena compañeras y compañeros, enhorabuena para las autoridades policiales y enhorabuena por todos nosotros que nos encontramos ávidos de restablecer la paz y la seguridad de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.